Todo el que esté aquí póngase de pie para recibir esta bendición de parte de lo harto. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Enseguida hizo Jesús a su discípulo entrar en la barca. Ir delante de él, al otro lado de la ribera, entre tanto que él se le pedía de la multitud. Después de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, entró allí, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azoteada por las olas, porque el viento era contrario. Más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús subió. Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y su discípulo, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, Tener ánimo, soy yo, no teman. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús entendió la mano a Sion de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y cuando entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, Él, Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Primeramente, sin mucho preámbulo y sin muchas cosas que abundar, quiero decirte que las palabras fueron leídas. Quiero decirte que hay una palabra para ti en esta noche. Hay una bendición para ti en esta noche. Porque dice la palabra de Dios que todo estaba tranquilo. Jesús dice la palabra que mandó a los discípulos que se fueran alante en la barca. Preste atención. Se fueron en la barca. Aleluya. Alante. Mientras Jesús se despedía de la multitud. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces, cuando Jesús se despidió de la multitud, subió al monte a parte a orar. Dice la palabra. ¿Subió dónde? Al monte. ¿A qué subió Jesús? A orar. A orar. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que están orando. Dice la palabra. Los discípulos estaban en problema. Había una fuerte ola contraria. Dice la palabra que estaba soteando la barca. Pero aquí sucedió algo tremendo. Algo que quiero contarte. Es de una pequeña historia, muy bonita, muy breve. Algo que Dios quiero hacer contigo. Porque dice la palabra de Dios. Déjame decirte que ellos estaban en persecución. Estaban en problema. La ola era contraria. Allí había un problema terrible. ¿Y estaban dónde? En la barca. ¿Dónde estaban? En la barca. Entonces la barca puede ser en tu casa. En tu casa puede haber un fuerte viento contrario. Un problema que tú ya no aguantas. Tú quieres salir volando. Déjame decirte en este momento que Jesús sintió su espíritu. Dice la palabra. Que ellos estaban en problema. Y descendió de dónde? Del monte. De dónde descendió. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Jesús desciende del monte. Cuando tú estás en un problema. Jesús conoce tu necesidad. Jesús sabe lo que tú estás pasando. No importa lo que tú estés frecuentando. Déjame decirte que Jesús lo conoce todo. Y dice la palabra de Dios. Que entonces los discípulos estaban en problema. Pero Jesús sabiendo que estaban en problema. Descendió desde la cuarta vigilia de la noche. Me imagino que eran a cuatro de la madrugada. Cuando Jesús ascendió del monte. Y dice la palabra de Dios. Que comenzó a caminar por encima de las aguas. ¿Por dónde caminó Jesús? Aleluya. Por encima de las aguas. Y dice la palabra de Dios. Que Jesús venía caminando por encima de las aguas. Pero las aguas eran el problema. Que le estaban dando a los discípulos. Y entre estaban en la barca. Entonces Jesús comenzó a caminar por encima de las aguas. O sea Jesús caminó. Caminó y sigue caminando por encima de tu problema. Por encima de todo aquello que te está faltando. Por eso yo le adhiero a Cristo. Que cuando tú vas a pasar un problema. Él camina por encima de tus problemas. Y te dice el cielo del problema. Yo estoy aquí. No temas. Yo soy Jesús. Entonces dice la palabra de Dios. Que cuando vieron a Jesús. Dijeron de esta manera. El Dios me está resplandeciendo. Esto es un fantasma. Y comenzaron a dar voz de miedo. Hay personas, aleluya. Que cuando ven a alguien que entra. ¿Quién es usted? Tranquilo. Yo vengo a hablar por tu problema. Aquí te ese problema. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Que por encima del problema. Él estaba caminando. Y mientras está caminando por encima del problema. Todos se asustaron. Y dijeron un fantasma. Y comenzaron a vociferar. A dar voces de miedo. Y Jesús le dijo. No temas. Soy yo. En medio de tu problema. En medio de tu enfermedad. En medio de tu escaseje. Jesús te dice. No temas. Soy yo. Amén. 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 Yo te estoy llamando por encima de tu enfermedad. Por encima de tu deuda. Por encima de todo aquello que te está afectando la vida. Entonces Pedro comenzó a caminar por encima del problema. Que le estaba dando a la barca. Por encima de la ola contraria. Del viento contrario. Que estaba chocando con invectú sobre aquella barca. Entonces Pedro está caminando. Pero sucedió algo. Que el hombre está caminando. El hombre no te impuesto a caminar por encima del problema. El problema sí te impuesto a caminar por encima de ti. Pero en esta noche te vengo a enseñar a Jesús. Amén. Para que te imponga a caminar por encima del problema. Amén. Hay gente que cuando tiene un problema o se ajolca. Yo he visto mucha gente ajolcarse. Yo he visto mucha gente por el problema de agarrar veneno y matarse. Yo he visto gente que no saben enfrentar un problema. El valiente no es el que se manda. Es el que pelea. Esa anécdota de mucha gente diciendo. No, no, el valiente es el que se manda. No, no, no. Quítese de ahí. El valiente es el que lo enfrenta. Amén. Esto es tiempo de enfrentarlo porque Pedro enfrentó el problema. Y dijo. Si Jesús puede caminar por encima de lo que nos está enfrentando. Eso me quiere decir que yo también puedo caminar a la lucha. Amén. Y ahí entonces Jesús te dice. Tú puedes caminar por la situación. Tú puedes caminar por el problema. Porque yo soy Jesús y estoy contigo, dice el Señor. Amén. Y para mí no hay nada imposible. Amén. 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 Y cuando Pedro comenzó a caminar por encima del problema. Esta palabra es para ti. Agárala. Cuando Pedro comenzó a caminar por encima del problema. ¿Sabe qué sucedió? Al ver que el viento era contrario. Este hombre no estaba impuesto a caminar por encima del agua. Me imagino a Pedro. ¿Pero qué es esto? De acá es todo lo que nos está dando el problema. ¿Qué hago yo caminando? Hasta la acción de Jesús. Para llegar donde está Jesús. Dice la palabra que comenzó de la mente al problema. Comenzó de la mente que el viento, la ola. ¿Qué hago yo caminando? ¿Qué es esto? No, no, no. Yo lo pongo en duda. Y como el son dice. Pues está dudando. Esto no es para gente que dude. Si Jesús te llamó no te detenga hermano. Si tú estabas en la droga suelta eso. No es para Jesús. Si tú estabas en lo vicio ven a Jesús. Porque Jesús te quiere como valiente. No como gente que dude. Aunque te digan loco. Aunque te digan lo que te digan. No te detengas porque Jesús te llamó. Y te dio la palabra de guerra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que comenzó. Dice. Y ya cuando estaba aquí hay gente que cuando. Vienen a los caminos de Dios. Se les empeoró la cosa. Dicen mucho. Entonces cuando están hundiéndose hasta aquí. Que ya están hasta aquí. Ay Señor sálvame que me hundo. Ahí viene Jesús el humo. Te levanta. Ay bien yo te voy a levantar. Te levanta. Te dice dime. ¿Qué acuerdan tú y yo? Yo no te llamé. Yo no te dije que me siguiera. Yo. Tú no caminaste por encima del problema. Yo estoy caminando entonces. ¿Por qué tú dudas y te hundes? ¿Cuál es el problema? Entonces el Señor te lleva a la barca. Cuando te lleva a la barca. Te dice. Te saqué del problema de nuevo. Ahora. Tú vas a creer en mí. O te vas a quedar lenguando en los problemas. O le vas a entregar yesta a los problemas. Y le vas a decir. Yo tengo un Cristo vivo. Un Cristo que me levanta. Un Cristo que sana. Por eso es que este evangelio es para loco. Esto es para gente loca que diga. Suelto la cerveza. Suelto la prostitución. Suelto la droga. Suelto todo. Y le sigo a Cristo. Amén. Porque si aquí somos locos en el cielo. Que están todos locos de verdad. Amén. Ese revueve arriba de gloria. Diciéndole santo. Este hombre es santo. Este hombre hay que alabarlo. Entonces yo estoy buscando jóvenes. Muchachitas jóvenes. Niños. Todo el mundo que le adore. Todo el mundo que les crea. La gente que no esté lenguando en Dios. Sino que le esté creyendo a ese Dios vivo. Que te saca de los problemas. Amén. Amén. Todo esto fue la parte que quería hablar. De parte de Dios. Si hay alguien enfermo en esta noche. Y queremos hablar por él. Si hay alguien que esté quebrantado. Si alguien está pasando una necesidad. Jesús te está llamando. Y te está llamando con tu situación. Por el medio de tu problema. Y si te hundiste. Que ya no puede más. Jesús hoy te levanta. Y te lleva a descansar en la barca. Y lo más bonito es que cuando Jesús lo llevó a la barca. Se calmó el problema. Se calmó la marea. Se calmó el viento contrario. Te quiero decir en esta noche. Si tú hoy necesitas. De esa oración. De esa petición delante de Dios. Hoy queremos hacerla. Para que tú no dudes. Escúchame bien. No dudes. No mengues. Aleluya. No mengues. No mengues. Porque algo grande quiere hacer el Señor contigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo quiero que todos se pongan de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. Por aquello que ha levantado. Aleluya. Escúchame bien. Tú no tienes que pasar a que llores por ti. No, no, no. Con tú cerrar tus ojos y creerle a Dios ahí. Dios lo hace el milagro. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Cierra los ojos tan lindos que Dios te dio. Cierra. Lo abro. Aleluya. Porque algo grande va a suceder en esta. Aleluya. Algo grande va a suceder. Algo grande va a suceder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, Señor Jesús, yo quiero que tú repitas conmigo, Señor Jesús, te pido que así como tú levantate a Pedro, que dudó, menguó, te pido que a mí, como lo levantaste a él, me levante y me lleve a descanso a tu barca. Señor Jesús, te pido que vea mi problema, mi necesidad, mi quebranto, mi casa y hoy me sane, me liberte, rompa toda cadena que me han querido atar, salga toda deuda. No sé cómo, pero tú eres Dios. Dios, Señor Jesús, seré bueno, te doy gracia, porque ya lo hiciste. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Dios. Y hasta aquí, mi Padre, que Dios te continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Señor, hermanos, amén. ¡Glorio! Adiós la gloria.